Aunque la Lost Media Wiki ha tenido éxito encontrando varios materiales perdidos, existe una gran cantidad de casos que no solo no se han resuelto, sino que se desconoce de su existencia. Debido a que la gran mayoría de esas búsquedas seguían solo en del recuerdo colectivo, es casi imposible saber a ciencia cierta si estos existen o no. Hoy, les traigo varios de estos casos misteriosos de la Lost Media. Lady Babushka. El 22 de noviembre de 1963, el entonces presidente americano John F. Kennedy fue asesinado mientras conducía en un automóvil por el centro de Dallas, Texas. El asesino, Lea Arbeio Oswald, disparó contra la caravana desde una ventana de almacén cercana. Las imágenes muestran a una mujer de cabello oscuro y pesado que parece tener más de 30 años y principios de los 40, vestida con un voluminoso gabardina bronceada, gafas de sol y una bufanda sobre su cabeza atada de cerca debajo de su barbilla. Se convirtió en una persona de interés poco después del evento, ya que todas las películas y otras imágenes estaban siendo examinadas cuidadosamente en busca de evidencia de un atacante secundario u otro cómplice en la luna de hierba al otro lado de la carretera en cuestión. Ella obtuvo especial atención no solo por su inusual, sino también, ropa no estacional, que fácilmente podría haber servido como un disfraz, pero porque en muchas apariciones está levantando las manos así a la cara de una manera muy sugerente, como si sostuviera una videocámara. En las fotos tomadas inmediatamente después de que comenzó el tiroteo, mientras todos a su alrededor han caído al suelo, se la ve aún con calma de pie y frente a la carretera, evidentemente, algo todavía tenía en sus manos. La identidad de la mujer nunca se ha confirmado, incluso en cuanto a si era una mujer en absoluto. Su rostro es ambiguo a este respecto, y en al menos una de sus apariciones, ha adoptado una postura amplia que parece más masculina que de otro modo. Una bailarina llamada Beverly Oliver dio un paso adelante en 1970, alegando que había estado grabando la caravana usando una cama yásica Super 8 y había entregado su película a dos hombres que afirmaban ser agentes del FBI. Posteriormente, nunca devolvieron su propiedad a pesar de prometer que lo haría. No solo no se ha encontrado ninguna de las fotos de la dama Babushka, ni siquiera se ha confirmado que existan, como no hay forma de probar en las fotos si ella estaba de hecho sosteniendo una cámara. Esto la convierte en la estrella ideal de las innumerables conspiraciones que rodean el evento. Drácula versión rusa Ula, 1920, es una supuesta adaptación cinematográfica rusa de Drácula. La información de estado perdida sobre la película proviene del libro de los vampiros, la enciclopedia de los no muertos por J. Melton Gordon. Teniendo en cuenta que la película se realizó en 1920, podría haber sido destruida en la guerra civil rusa. El sitio web de noticias ruso Dimitrovgrad Panorama afirma que la película se encontró en Serbia, pero debido a que no hubo más desarrollos que confirmaran la credibilidad de la información, parece probable que sea un engaño. Según una página de la enciclopedia académica rusa, la película figura en el Fondo Estatal de Cine de Rusia y protagonizó actores ucranianos. La existencia misma de la película ha sido puesta en duda. Un argumento en contra es su supuesto año de fabricación de 1920 que lo colocaría en medio de la guerra civil rusa, una época en la que casi toda la producción cinematográfica se aplicaba a documentales y material de propaganda. Se ha teorizado que la película simplemente se ha confundido con otra película húngara de Drácula de 1921. Una película corta en blanco y negro apareció, afirmando ser la película de 1920 encontrada en Serbia, pero es obvio por varios elementos que es una película de reciente fabricación que utiliza varias técnicas para que parezca vieja. Se creó un póster junto con el cortometraje. Otro video corto que se asemeja a viejas imágenes silenciosas en blanco y negro apareció en línea, presentándose como un fragmento encontrado de la película de 1920, dirigida por Víctor Tulsansky en Yalta. La descripción sutilmente especifica que es falsa, pero esto ha engañado a muchos espectadores casuales que piensan que es un metraje genuino. Aún no se sabe con claridad si realmente existió pero si sí, esta sería la primera adaptación cinematográfica de la novela de 1897 de Bram Stoker. Action 52. Fue un multicart de videojuegos sin licencia desarrollados por Active Enterprise para la Nintendo Entertainment System en 1991 y porteado para Sega Genesis en 1993 por Farsig Technologies. Este multicart es conocido por ser infame por la pésima calidad de sus juegos y por su elevado precio, costando 199 dólares estadounidenses. Las declaraciones de personas relacionadas con Action 52 no han sido concluyentes. En una entrevista con Jai Overnolte, el presidente de Farsig Technologies, que también fue el director de la versión para Genesis, menciona no haber trabajado en la versión para SNES, lo que significa que Farsig nunca recibió el encargo de trabajar en el port, aunque no especifica por qué. Es posible que se deba a que ya se había cancelado antes de que se comenzará el desarrollo, o que el port fue desarrollado por otra parte. Por otro lado, Mario González, uno de los cuatro desarrolladores originales que trabajaron en la versión de NES, afirmó rotundamente que el port existía cuando se le preguntó en la sección de comentarios de uno de sus vídeos de YouTube. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún prototipo de este port, ni siquiera se sabe si se llegó a fabricar alguno. S. Martin Crocker El 17 de septiembre de 2016, S. Martin Crocker, un conocido animador y actor de voz en muchos espectáculos, murió por causas desconocidas y se rumoreaba que había dejado un tesoro de dibujos, obras de arte, etc., y varios recuerdos. Dos años después de su muerte, su obra de arte aún no ha sido recuperada en su totalidad. Crocker aparentemente mantuvo su obra de arte para adultos en una carpeta prohibida. Su contenido no se conoce, pero se cree que uno de sus dibujos es Tommy Harry's cat porno. La imagen ha sido confirmada por varios de los compañeros de Crocker, incluido Robert W. Pope, un artista para una gran cantidad de los cómics de DC, y Robert Minsk. El esfuerzo de preservación para el archivo prohibido fue dirigido por la hermana de Crocker, Julie Thornton y varios de los amigos cercanos de Crocker. Hoy en día no se sabe del paradero de esas obras. Comercial perdido de Shrek. En 2003 para anunciar el entonces nuevo HP Photosmart 945, DreamWorks produjo un comercial vinculado con HP con Shrek. El comercial fue uno de los muchos que el estudio desarrolló para HP en la década de 2000. Si bien hay al menos dos comerciales disponibles para ver, el que presenta a Shrek a punto de tomar una foto con la cámara no ha resurgido. La imagen fue publicada originalmente por el usuario de Ifunmix B en 2018 que se convirtió en meme. Aunque los intentos de búsqueda de la fuente de la imagen han estado en curso, no fue hasta febrero de 2022 cuando un usuario de Twitter llamado Ken Milauderdale subió otra imagen del anuncio con Shrek sosteniendo una cámara desde un ángulo diferente. Más tarde, ese mismo mes, el usuario de Twitter Ken subió un render completo de la imagen con un fondo ligeramente diferente, especulando que podría ser la fuente de la imagen, pero aún no se ha verificado oficialmente. Hasta junio de 2023, no resurgieron imágenes ni más material del anuncio. Dark, segundo álbum supuestamente perdido. Dark es una banda de rock alternativo, formada en 2009 bajo el nombre de Hetlack por el cantante Ole Koretsky y el ex bajista de The Smith Sandy Rourke. En 2014, la líder de Cranberries, Dolores Oriordan, se unió al grupo y en septiembre de 2016, lanzó el disco Acretos de Ciencia a una recepción mixta. A principios de 2018, sin embargo, la tragedia golpearía al grupo cuando Oriordan murió a la edad de 46 años, por lo que se dictaminó como un ahogamiento accidental en el baño de un hotel, debido a la intoxicación por alcohol. En el momento de su muerte, había estado en Londres para grabar el segundo álbum de Dark, bajo la apariencia del productor Martin Glover. Después de su muerte, el grupo lanzó una declaración en su sitio web prometiendo dar a su segundo álbum propuesto un lanzamiento futuro, como eso habría sido el deseo de Dolores. Sin embargo, a partir de octubre de 2022, se ha informado poco progreso en el álbum, mientras que no está claro cuánto del disco se ha completado, tanto antes como después de la muerte de Oriordan. Hoy fue un día soleado. En México iniciaron diversas movilizaciones con el fin de obtener mejoras sociales. La más recordada fue el movimiento estudiantil de 1968, liderada no sólo por estudiantes, sino también por profesores, trabajadores, amas de casa, etc. Ese mismo año, la Ciudad de México sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que el gobierno de ese entonces quería mantener una imagen de estabilidad para el extranjero. Durante las manifestaciones del 2 de octubre, el gobierno de Díaz Ordaz mandó al ejército a disparar o atrapar a los estudiantes para, posteriormente, tenerlos como presos políticos. Muchas de estas personas desaparecieron o fueron torturadas en los días siguientes. El número total de víctimas sigue siendo desconocido, al igual que la identidad de muchos de los desaparecidos. A este cruel suceso se le conoce como la masacre de Tlatelolco. Una leyenda urbana, de las más famosas en la historia de la televisión mexicana, cuenta que, durante uno de sus noticieros posteriores al suceso, el polémico conductor y periodista Jacobo Sabludovsky, inició su programa diciendo la frase, Cabe resaltar que los sucesos de Tlatelolco comenzaron alrededor de las 6 pm y pararon a la medianoche, por lo que hace poco probable que Sabludovsky dijese la frase por un suceso que estaba pasando al mismo tiempo que el noticiero. Aún así, podría haberlo dicho en el programa del día siguiente. Algunos aclaman que Sabludovsky no apareció en televisión hasta la década de los 70 y que la frase pudo haberse dicho por radio. Sin embargo, según Wikipedia, su primera nota televisiva ocurrió en el noticiero Notimundo en 1950, mientras que a partir de 1965 condujo la cápsula informativa su diario Nescafé en el que se leían las noticias más importantes del día con un tono más alegre y optimista. Por otro lado, también es posible que Sabludovsky haya dicho la frase años después de la masacre durante el noticiero 24 horas, cuya primera emisión fue en 1970. Con otros eventos similares como el halconazo de 1970, da la posibilidad de que el reportero haya dicho la frase en noticias posteriores y que la memoria colectiva haya confundido los hechos. Si bien la frase se le adjudica a Sabludovsky, no hay algo que demuestre que éste, en alguno de sus noticieros del 2 o 3 de octubre, dijese el enunciado. Se desconoce si hay una grabación del programa, pero es poco probable ya que los dispositivos caseros aún no eran comercializados en el país. Lo único que se tiene son crónicas de periódicos que afirman que sí la dijo. Kill la Kill doblaje latino. A principios del 2017, se había dispersado un rumor de que la compañía Televix, conocida por distribuir animes en la región, estaría haciendo un doblaje de la serie. El 11 de mayo de 2017, en los foros Crunchyroll, el usuario de Afreac781 publicó una captura de pantalla en la que se veía la serie en el catálogo de Televix, dando a entender que se estaba realizando un doblaje por parte de ellos. Según el mismo usuario, la página de la serie en Televix no duró mucho en línea, ya que fue borrada al poco tiempo. La razón es desconocida, pero se cree que la borraron porque estarían violando el contrato de confidencialidad. También, según este usuario y otros que afirman haber visto la entrada, en la misma había un reproductor de Vimeo con una muestra del doblaje latino, cosa que se ve claramente en la captura. No obstante, al parecer nadie logró guardar la muestra antes de que la página fuese borrada. De igual forma, el rápido borrado de la página causó que la misma no pudiese ser respaldada. A pesar de que muchos creyeron los rumores, no ha surgido más información acerca del doblaje desde entonces y únicamente han trascendido los relatos de aquellos que afirman haber visto la página o la muestra subida por Televix en 2017. De igual forma, la enciclopedia anime News Network, tiene registrada en sus entradas tanto de Televix como de Kill la Kill, que el anime sí tuvo doblaje al español y fue realizado por la ya mencionada compañía. Aunque no se registró ningún otro dato técnico de la misma, como sería el país o los actores que trabajaron en ella. Hasta la actualidad, The Afreak 781 sigue afirmando que la captura que subió en 2017 es verdadera, aunque esto no se ha podido confirmar a falta de alguna otra prueba, y cabe la posibilidad de que la imagen haya sido una edición suya. De igual forma, no existe alguna fuente confiable que haya confirmado la existencia del doblaje, ya que Televix nunca ha publicado algo al respecto. El 21 de febrero del 2021, en una entrevista para FuniAnime, el actor y director de doblaje Gerardo Ortega declaró que realizó una prueba de doblaje para Kill la Kill, confirmando que hubo indicios para traducir la serie y que probablemente se rechazó debido a problemas con la licencia. Hasta el día de hoy, no se tiene claro si realmente la serie fue doblada al latino o si tan solo doblaron un fragmento como prueba. Doblaje latino del opening de Evangelion. Neon Genesis Evangelion se transmitió por Locomotion hasta el año 2003, cuando los derechos de transmisión fueron dados por la distribuidora al canal argentino ISAT. Según la famosa revista argentina sobre anime, la SER, el anime recibió en su estreno por este canal, un opening doblado al español. Se puede leer en una parte de esa columna, en la cual hablaba tanto de los puntos negativos como positivos de la transmisión. No existe más información acerca de este supuesto opening, ya que no existen grabaciones hechas a las transmisiones de Evangelion por ISAT subidas a internet, por lo que su existencia no puede ser desmentida, pero tampoco puede ser confirmada al no ser, la SER, una fuente oficial del canal, además de que se ha reportado que algunos editores de la revista solían agregar información errónea a modo de broma a la hora de escribir sus artículos. De igual forma, es raro como tampoco han aparecido en línea relatos de personas hablando de este opening, posiblemente por el poco éxito que tuvo Evangelion por ISAT. En internet se ha compartido una supuesta versión en español latino del opening, pero esta versión no es más que un cover realizado por la actriz chilena Jessica Toledo. Doraemon 73, doblaje latino perdido. Durante mucho tiempo se pensó que la serie de 1973 no había salido de su país de origen debido a la rareza de la serie, esto llevó a pensar que el primer doblaje realizado de la franquicia se correspondía al de su segunda adaptación de 1979. No fue sino hasta que la actriz de doblaje Ariadna Rivas, mediante comentarios desde su cuenta en Youtube, menciona que no solo se realizó un doblaje, sino también parte de su elenco, así como posibles fechas y canales de transmisión. Según la información dada por la actriz, su doblaje se realizó en algún momento a finales de los 70 o a principios de los 80, posiblemente fue transmitida por el canal 5 u 8 de México y grabado en el estudio de doblaje Sisa. Esto llamó la atención, pues para 1979 en Japón, se habrían doblado los 26 episodios a cargo de Héctor Lee como director de doblaje. Aún así, no existe algunas fuentes oficiales que haya confirmado la existencia del doblaje, mientras en otras fuentes, sigue afirmando de que se trataba un doblaje original de su segunda adaptación de 1979. El doblaje sigue en la incertidumbre de si existió o si solo es un mal recuerdo de la actriz de doblaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.